La verdadera historia de Rapunzel La historia real de Rapunzel no es un cuento de hadas. Las versiones de cuentos de hadas y princesas que todo el mundo conoce son más ligeras y felices, pues las narraciones no son apegadas a las verdaderas versiones de estas, las cuales son adaptadas para los menores de edad y que estén libres de cualquier evento traumático que pueda ser para ellos. A principios del siglo XIX, la historia de esta princesa era mucho más cruel y oscura, pues en esta ella era constantemente torturada mientras estaba en su encierro. Cuando el príncipe es ayudado por su larga y poderosa cabellera y éste está a punto de salvarla, las hermanas de Rapunzel lo atacan, le cortan la lengua y los ojos antes de arrojarlo nuevamente por la torre. Desafortunadamente lo que le pasó al príncipe lo presenció Rapunzel. Al final de esto, una oleada de cuervos devora lo que queda del príncipe y la joven es cruelmente sacrificada por sus hermanas. A pesar de la aterradora historia que rodea este relato de su versión original, debo decirte que existió un caso similar en la vida real. Un caso mucho más siniestro, oscuro y perverso. Se trata de una chica llamada Blotch Monnier. Ella sufrió un trato muy cruel por parte de su familia, quien la llevó a que viviera en condiciones inhumanas de encierro por más de 25 años. Y no solo eso, sino que sufría constantemente abusos emocionales y físicos. En 1874, a la edad de 25 años, deseaba casarse con un abogado mayor que no era del agrado de su madre, Louise Monnier, quien la sobreprotegía siempre. Argumentó que su hija no podía casarse con un abogado sin un centavo. Su madre no lo consideraba como suficiente para su hija. Blotch, al ver todas las cosas que estaban pasando a su alrededor solo por encontrarle a alguien, rogó para que su familia aprobara al hombre. Sin embargo, esto fue malo. Su madre desaprobadora, enojada por el desafío de su hija, la encerró en una habitación pequeña y oscura en el ático de su casa, donde la mantuvo aislada durante más de 25 años. Louise Monnier y su esposo continuaron con su vida a diaria. Para justificar la ausencia de su hija, los padres decían que la joven se había inscrito en un internado en Inglaterra y después se había ido a vivir a Escocia. El secreto no simplemente era de la familia, sino de muchas personas que trabajaban en la casa, quienes callaron hasta el 23 de marzo de 1901. Hartos de la crueldad y los malos tratos que recibía, decidieron mandar una denuncia anónima a los policías. El fiscal general de París recibió una carta que reveló el encarcelamiento. La carta decía, Monsieur Attorney General, tengo el valor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier. Esta media muerta de hambre y viviendo en una basura putrefacta durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia. Cuando tres miembros de la policía llegaron a su hogar, se sorprendieron al encontrar a la infortunada mujer, quien yacía completamente desnuda, sobre un colchón de paja podrida. El aire era tan irrespirable, el olor que desprendía la habitación era tan fétido, que era imposible quedarse allí por mucho tiempo. La policía al ver esto, rompió los vidrios de las ventanas para que se ventilara la pestilente habitación. Y por primera vez en muchos años, un poco de luz entró al lugar. Su padre se suicidó al ver a una multitud enfurecida reunirse frente a su casa. Mientras que su madre fue arrestada, se enfermó y murió 15 días después. Su hermano, Marcel Monnier, compareció ante el tribunal e inicialmente fue declarado culpable, pero posteriormente, absuelto en apelación, se consideró a Marcel Monnier mentalmente incapacitado, pues de igual manera él sufrió abusos y daños psicológicos, que lo marcaron de por vida. Después de que liberaron a Bloch Monnier de la habitación, ella siguió sufriendo problemas de salud mental. Le diagnosticaron varios trastornos, entre ellos anorexia nerviosa, esquizofrenia y coprofilia. Esto pronto la llevó a ser admitida en un hospital psiquiátrico en Blois, Francia. Bloch Monnier Fue catalogada como Rapunzel, ya que estaba atrapada y custodiada por una malvada familia. Ella jamás se recuperó de los abusos recibidos por la familia, y finalmente murió en 1913, en el hospital psiquiátrico, donde era cuidada. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro, nos vemos en la próxima.